A muchos les sorprendió que Vinicius marcara de penalti más que nada porque lo tirara cuando el encargado era Bellingham pero parece que era el encargado hasta que se recuperó de la lesión. Vamos a ver la conversación entre ambos en la que parece que llegan al acuerdo de que cada uno va a tirar un penalti alterno y bueno pues esto fue lo que ocurrió ahora que se ha recuperado de la lesión Vinicius pues cada vez tirará uno el penalti y Vinicius se le agradeció nada más marcar el gol. Vamos a ver la reacción de Toni Kroos el hombre de hielo a los pitos en Arabia Saudí ya le pitaron en semifinales ante el Etico Madrid en este caso al ser cambiado en los minutos finales por Modric pues también le pitaron y su reacción como nada de esperar era pues aparte de indiferencia sonrisa y para nada la afectó ya que hizo un 96% de éxito en pases cortos y 11% de éxito en pases largos. Rüdiger es un niño chico y en las celebraciones de la supercopa pues Modric que como hemos dicho antes fue cambiado por Toni Kroos por el pellizco el pezón no fue el único que le hizo también le dio hostias en las corvas es su forma de celebrar golpes puñetazos me parece un poco tóxico un poco infantil pero bueno así es Rüdiger y vamos a ver cómo le pellizcó y la reacción de Lukita Modric empieza la ceremonia de ente empieza la ceremonia de ente empieza la ceremonia de en ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!